Uno de los destinos preferidos para los viajeros es el oriente de Antioquia, el aeropuerto José María Córdoba, punto de partida y arribo de miles de personas que usan el túnel de oriente para conectarse entre los valles de Aburrá y San Nicolás. Desde y hacia las terminales de transporte de Medellín, miles de personas se desplazan desde y hacia la capital antioqueña para el fin y principio de año. Prepárense que desde el primero de enero empieza a regir nuevas tarifas para el transporte público en el Valle de Aburrá. El área metropolitana dio a conocer la resolución. Varias ONG informan sobre presunto reclutamiento de menores de edad en Tarazá por parte de ilegales. Las autoridades señalan que están alerta, pero no han recibido denuncias. Un vigilante del área metropolitana resultó gravemente herido luego de intentar frustrar un fleteo. Al recibir un disparo por parte del victimario, el hombre fue trasladado al hospital general en donde se encuentra en grave estado de salud. Dos días antes de finalizar el actual periodo administrativo, Jorge Londoño de la Cuesta presentó su renuncia a la gerencia de EPM. ¡Sueños de la Corte! Día histórico para el deporte antioqueño. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, entregó el Central Park. Es una obra que se esperó por más de 50 años. Un sueño que se hizo realidad para todos los amantes a los deportes a motor. La pista del Central Park es homologada por la FIA para Fórmula 3. Además será el escenario multipropósito más grande del país. Y esperen la sección del entretenimiento, detalles para prepararse y romper ciclos este fin de año, porque definitivamente el 2020 hay que comenzarlo con el pie derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!